Buenas tardes tengan todos Oye, saludos al Minicash Excelente Minicash, la estabas votando Tremendo saco Por ahí me llamó y que quería Partir con nosotros para que sepa Alquimede, bien Minicash, saludos, bien Instagram, Instagram Arroba DJ Cash Panamá Hoy le vamos a hacer la pregunta si está de acuerdo con la huelga Los educadores que viene bajando y una vaina seria El gobierno tiene que Aguanta, aguanta, aguanta Los educadores van pal cuero ¿Estás de acuerdo con lo que se avecina Sobre la huelga, los educadores? No señor, no estoy de acuerdo con el palo de los educadores Porque ellos están cobrando Sí, correcto ¿Por qué estás de acuerdo? Bueno, ellos también tienen su derecho ¿Por qué no están de acuerdo? Porque es sinvergüenzura de ellos Están perjudicando a los estudiantes Y los estudiantes, pobrecitos No pueden estudiar Por la incompetencia De los profesores Siempre que me están haciendo huelga Desde lo que yo estoy Tengo su razón Ellos están haciendo huelga ¿Hace cuántos años estamos? Estamos en el 2000 Me muero yo y están ellos La gente con la misma huelga La misma cantaleta No lo estoy diciendo yo Esa es la ciudadanía Señor educador Muy buenas tardes Tengan todos bienvenidos Y bueno, como siempre Nos visita gente de todas partes del mundo Para los japoneses Les vamos a preguntarle Cómo se siente aquí en Panamá Cómo está el clima La tensión La comida Y todo lo demás Tenemos por acá Génesis Génesis ¿Y por acá? Iramsi Iramsi Para que le digas a la gente Cómo es Panamá A todos los japoneses allá Para que se den la vuelta Por supuesto Panamá es un país excelente Con un excelente clima La gente fabulosa El recibimiento estupendo Mirándome así ¿Qué extrañas de Venezuela? El pabellón El pabellón El arroz con pollo Hacen arroz con pollo Pero es diferente Todo es diferente ¿Cuál es la diferencia Del arroz con pollo de aquí Y el arroz con pollo de Venezuela? La manera de hacerlo Eso no me engana En Bosch Cono Zunda Yo lo más Cono Y sin tirar En Bosch Zunda Y nos sombra Bueno, para que le dé un mensaje Muy bonito a la gente De Japón Y los salude Que acá en Panamá La está pasando bien Y bien segura Bueno, un saludo Y se la pasan muy bien aquí Vénganse de vacaciones Zunda Para que le manden saludos Hola Japón ¿Cómo estás? Y ya listo Hola Japón Saludos desde acá de Panamá De una venezolana Agarremos la mano así Agarremos la mano así Como saludamos Y echamos para atrás un poquito Echamos para acá Esayunara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!